En la clase empresarial, industrial, el otro nivel es alto, ¿no? Ahí sí están, están enterados e incluso discúten, se inconforman o aprueban. Sí, los estados de opinión pública en cualquier pueblo, don Enrique, son proporcionales a la educación, a los niveles educativos. Las clases media para arriba, que son las clases que tienen mayor acceso a niveles educativos, que están un poco mejor enteradas, que ven noticieros de televisión, que escuchan noticieros de radio, algunos leen periódicos, ya cada vez menos, pero algunos leen periódicos. Esos son los que efectivamente crean estados de opinión y que las clases media alta para arriba son las que están criticando, por supuesto, sobre todo la reforma fiscal, porque creemos, nuevamente lo reitero, que es una reforma recaudatoria, que busca que paguemos impuestos los que siempre estamos pagando, pero no entran a los procesos de recaudación fiscal las grandes mayorías. Ahora, la hacendaria, donde hay una especial atención a los bancos, que se les pide prestar más, cobrar menos, menos intereses, menos comisiones. Ahora, yo coincido con usted, claro, o sea, la reforma financiera, hacendaria del presidente, que ojalá rinda buenos frutos y que ojalá la mayor recaudación provoque que haya mejores servicios públicos y que efectivamente ya hay más candados para los bancos si no tengan esas utilidades brutales que han venido obteniendo los banqueros en nuestro país, porque en otros países ni siquiera cobran tanto, ni siquiera tienen tanta oportunidad de comisiones, etcétera. Ojalá efectivamente se abran los créditos, ojalá efectivamente se liberen los procesos tan complicados para obtener una hipoteca de una casa. Si le funciona todo esto al presidente, lo mencionábamos en algún programa anterior, efectivamente puede haber un resurgimiento de la buena imagen y de la confianza que tienen los mexicanos o que llegaron a tener los mexicanos en Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia de la república. Que es evidente que el año pasado cayó. Los últimos meses de dos mil trece, el presidente Peña Nieto bajó en las encuestas, lo sabemos los encuestadores, y se difundió en algunos medios. Y lo sabe él. Por supuesto, lo dijo él incluso, que pues sí, que su objetivo era sacar las reformas a una costa de su imagen. Entonces, creo que la apuesta que hace el presidente y sus asesores es que en este año, en dos mil catorce, pues empiece a funcionar la estrategia económico fiscal para que haya más recursos en el gobierno, haya más despliegue de recursos para desarrollo social, sobre todo para infraestructura. Los mexicanos tengan un poquito más de dinero en los bolsillos, porque tendrá que haber más empleos, y entonces, creo, me lo dicen amigos del PRI, eso provocará que la gente diga, mira qué bueno fue que ganara Peña Nieto, vamos a volver a votar por el PRI en el dos mil quince. Es una apuesta arriesgada, es una apuesta complicada, ¿no? Pero, pues dos mil catorce, tienen doce meses, y algunos más del dos mil quince, para que funcione esta estrategia, y los mexicanos digan, pues sí, es buena idea votar por el PRI otra vez. Cuando yo veo al presidente, y lo he visto personalmente en algunos discursos, que habla con la seguridad de que ahora sí viene el despegue que tanto se nos ha negado, incluso recibe reconocimientos internacionales. Sí, premios. Premios, porque dicen que es el presidente que se decidió a meter mano. De alguna manera, yo creo que esto hay que reconocer, que el intento es audaz, y lo llevó a cabo, ¿no? Así es. Los resultados, ya los vamos a ver. Pero cuando yo lo escucho a él hablar con tanta seguridad, yo digo, ojalá esa seguridad corresponda a la seguridad que él tiene de que las cosas van a ser bien, y que el que le falle lo va a quitar. Ojalá. Digo, y que el que le falle lo va a quitar. Tiene la edad. Tiene todo. Para poder pasar a la historia. Así es. Digo, conté que estamos en un momento en que yo no digo, ni es bueno ni es malo, vamos a esperar los resultados. Porque esos son los que nos van a decir la verdad. La oposición de la izquierda ha crecido mucho. La siento fragmentada. Andrés Manuel se niega a unirse al PRD. Así es. El divorcio es ya... Es decir, Andrés Manuel no le perdona al PRD haber sentado al pacto por México. Así es. No quita el dedo del renglón. Bueno, él tiene una actitud. Cuauhtémoc Cárdenas creo que tiene otra. Pero no acaba de... No, la izquierda no acaba de dejar esa división que tanto daño le ha hecho porque le ha quitado fuerza. Por supuesto. No. Por supuesto, desde luego. Yo coincido, desde luego, la crítica tenaz que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a que el PRD se haya sumado en su momento al pacto por México. Le trae muchos adeptos. Habrá que ver si sí logra el registro de su partido político nacional, Morena, porque todavía le faltaban más de 200 mil afiliados. Yo creo que lo obtendrá porque incluso al gobierno federal le conviene que la izquierda esté dividida, ¿no? Porque le conviene que haya dos partidos fuertes de izquierda. Yo me arriesgaría a decir, don Enrique, que efectivamente en estos momentos hay un divorcio. No sé si definitivo entre López Obrador y el PRD porque quizás no en el 2015, pero sí en el 2018 que hay una elección presidencial. Si la izquierda sigue dividida en dos, absolutamente ninguno va a ganar. No ganaría ni López Obrador ni el candidato que lanzara el PRD. Yo creo que Andrés ya no sería candidato. Yo creo. Incluso por su salud, ¿no? Por su salud, sí, recorrer otra vez el país ya es. Digo, fue un, vamos a, ahora, yo siento respeto y admiración porque yo personalmente creo, lo conozco. Claro. Es un luchador social limpio. Y que es necesario para el país. Se puede estar de acuerdo con él y cada quien, ¿no? Claro. Pero no se le puede, no se le puede quitar los méritos que él tiene porque además esa oposición, pues hace falta en una democracia. No puede ser. Una izquierda inteligente, siempre lo hemos dicho. Y aún así con todo, Enrique, me arriesgo a decir que probablemente en el 2018 sí hubiera un acercamiento entre PRD y las huestes de López Obrador. Porque divididos no van a llegar a ningún lado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ahora, algunos brotes de violencia que hay en, sobre todo en Michoacán ahora, ¿no? Así es. Este, yo siento que no tienen, alguien del grito de alarma de que esto es el principio, es una serie de problemas. Yo siento que no repercute nacionalmente eso, ¿no? No, no nos quita la tranquilidad. No, desde luego. No, no, como en su momento el EZLN hace veinte años, era un problema muy focalizado en Chiapas, jamás fue nacional. Los problemas de Michoacán son añejos y complejos, pero de Michoacán, efectivamente, ¿no? El narcotráfico ha sentado sus reales en muchos municipios de Michoacán y de Tierra Caliente, de Guerrero desde luego, que pues la gente se tuvo que empezar a organizar, obvio como en Colombia, al organizarse la gente, los grupos paramilitares en Colombia, aquí los llamamos autodefensas, pues finalmente son opositores de los narcotraficantes, pero que en su momento también están haciendo algo ilegal. Entonces, ¿de dónde se costean las armas, por ejemplo, de los grupos de autodefensa? Yo creo que son grupos de narcotraficantes rivales, los que están peleándose territorios. Por el poder territorial. Por supuesto. Vamos a ver unos mensajes, esto está interesante. Gracias. Gracias.